Ya llegó porque lloraban a calmar sus sufrimientos Yo sé bien que me extrañaban Porque siempre las consiento Cuídense las más pollitas Que el cabrilar anda suelto Ser luchador es lo mejor, lo dice, lo digo yo Viajando aquí, viajando allá, también gozando del amor Ser luchador es lo mejor, lo dice, lo digo yo Viajando aquí, viajando allá, también gozando del amor Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ivonne Reina desde Lagos de Monero, Jalisco Transmitiendo en un evento muy especial Estamos muy felices de estar en este hermoso lugar En este lugar paradisiaco de nuestra República Mexicana Y bueno, pues permítanme por favor comenzar este programa Agradeciéndolos primero que nada la presencia Y el honor de tenerlos siempre junto con nosotros Permítanme presentarles por favor a nuestros invitados del día de hoy Y pues sin hacer más preámbulo Junior, bienvenidos Muchas gracias, la verdad es que como lo acabas de mencionar Estamos en Lagos de Moreno, Jalisco El lugar que se dio a conocer gracias a las leyendas que tenemos en la lucha libre Como son los hermanos Dinamita Y estoy muy feliz de estar aquí Muchísimas gracias Junior, es un honor para nosotros estar en este lugar Es un lugar hermoso Y es un lugar que ha traído grandes éxitos a nuestro México Y sin duda a nivel internacional hemos tenido la oportunidad de ser conocidos en diferentes ámbitos Y como bien lo dijo Junior, pues a nivel internacional A través de la lucha libre es que nuestro México Pues ha tenido difusión también con este gran deporte Y bueno, permítanme presentarles también a Jesús Reyes Máscaraño 2000 Un abrazo Muy contento de estar aquí en vivo Desde Lagos de Moreno Mi tierra donde yo nací Y pues estar ahí con mi hermano A un lado y con ustedes Me siento muy feliz Muchas gracias, es un honor Estar contigo Una gran leyenda, un gran personaje Un orgullo amigo del mundo Y amigos, pues Me siento muy honrada De presentarles a un figurón Que les digo, una gran leyenda Un personaje que Llenaba las arenas Y a todos nos hacía sentir gran emoción En el momento de verlo De verlo luchar Esa personalidad Que seguramente ustedes la recordarán Y bueno, no quiero hacer más presentaciones Simplemente porque no la necesitan Permítanme presentar esto por favor A Carmelo Reyes Sin ganas Un aplauso para el público Gracias Buenas tardes Oye, tantas cosas bonitas Que ya no sé ni qué contestar No, pues muy agradecido Aquí estamos Para lo que nos quieran preguntar Aquí estamos Bien puestos Ahorita que comentaste Que llenaba arena Sí, tiene razón La plaza de Toro México Donde participa Carrera contra Carrera Contra Conel Si no La arena de México Cuando perdió la mano Ya la se llena ¿Tú crees la central Más importante La lucha libre Has hecho? Sin duda Y estoy segura Que yo no sé nada de esto Pero seguramente Si le hubieras puesto un segundo Y un tercer piso Se hubiera llenado Estoy segura de eso Porque en realidad La personalidad de Cien caras No tiene límite Y Su Presencia Yo de verdad He tenido la oportunidad De platicar con muchas personas Y qué es lo que opinan de él Y qué es lo que sienten Al momento O qué se entiende Al momento de verlo y luchar Y no existe una sola persona Que no me haya dicho Simplemente Cien caras No hay palabras Para expresarlo Y de verdad Muchas gracias Te recibimos en tu casa Es un honor Tenernos aquí En este lugar Que lo podemos ver Como un recinto del deporte Porque Enmarca Momentos Inmemorables Que De verdad Son parte De verdad Del recuerdo Por supuesto De su carrera Pero más que eso Nos llenaron de orgullo A todos los mexicanos Porque Finalmente Una persona Con tanta Tenacidad Con tanta Con tales características Simplemente Se tenía que tener Para tener Un triunfo Como tal Muchas gracias De verdad Carmelo Me siento muy honrado Por esto Gracias por Recordarte De aquí De nosotros Y que venga Que nos hayas visitado Y luego Acaban de decir Yo creo que Fue en su momento Cuando estaba Mi gran pique Rayo Sin caras Y cuando se hizo Máscara Contra Máscara Pues sí La arena México Quedó chica Porque se tumbaron Las barras Se quería meter A la gente Al último Creo que se metió A la fuerza Se metieron Esa fue una época Muy bonita Y este Pues lo cual Recuerdo con mucho gusto Aunque haya perdido La máscara Yo creo que Me la robaron Porque no creo Que me hayan contado Las tres con la ciudad Así lo sentí yo Esa fue Esa gran función Y la otra Fue cuando se hizo Retiro contra Conan En la Plaza México Y si en realidad No había otras entradas Como esas Que pasó en ese entonces Yo fui el afortunado Que las iba a estar Iba en la estelar Y pues yo me he agradecido Con el público Y con los empresarios No, no Y es que en realidad Déjame decirte algo Y a título personal Te lo puedo decir Tú comentas Y comentas bien Perdiste la máscara Pero tu personalidad Carmelo Fue Impactó Impactó El mundo Me parece que Que Esa imagen Esa presencia O sea De verdad Creo que Como la espumaca Yo creo que Son buenos De los pocos casos Porque bueno Tienes semanas Pasó lo mismo Perdimos la máscara Y nos fue mejor Porque la gente Nos No sé Nos aceptaba más Y total Que tuvimos más Más trabajo Y que pues A grandes lados Nos fue mejor Y nos sentimos mejor Sin la máscara Tal vez La perdimos No muy confortable Porque te digo No creíamos Que tuvieron El chico Que tuvieron Los rivales Pero en fin Se perdieron Jesús Reyes Seguramente Nos podrás comentar También Fíjate A mí me comentaba Una persona Cuando los vi A ustedes Me dijo ¿Qué hacían con máscaras? Si están tan guapos Sontienen tanta presencia Y además Finalmente La afición Seguramente Tener también Su punto de vista Ellos son Grandes personajes Jesús Reyes También Se presentaba En las arenas Y de verdad Simplemente Y lo puedo decir De verdad Con orgullo Jesús Carmelo Ustedes llevan El Reyes En la sangre De verdad Son en su orden Reyes Gracias Gracias Yo pienso que Cuando Carmelo Perdió la máscara Impactó A niños ya grandes En mi caso Fue un poquito Más difícil Porque yo no impacté A nadie Si no todo lo contrario Así como Que el secreto Que el mío Desagró Mi persona Me adaptaba Tanto Con Carmelo Pero por supuesto Si el personaje Del macho Del famoso macho Y como estaba Hablado de Carmelo Y de Andrés Y la realidad Con el perro Pues como que Eso me sirvió Para seguir Que estaba siempre Pero creo Para mí En lo personal Fue un poquito Más difícil Para mí Que para Carmelo Fue todo lo contrario No, pero bueno Se va para arriba Más de lo que Más famoso De lo que era Ah, sí Bueno, pues La realidad Y Andrés Por el que un plan Andrés Creo que Tampoco le perjudicó Tanto Porque Esticulaba mucho De esos caras Pues que Nunca Tenía una mujer Muy especial Tampoco Va a ser Tanto Y va a ser Un poquito Pero muy poquito Yo creo que Los tres Conos y máscara Solo seguirán Siendo parte De la historia De la lucha mexicana En realidad Creo Creo De verdad Que la historia De la lucha mexicana No podría ser contada Sin ustedes De verdad Gracias De verdad Señoras Porque Nos han permitido De verdad Tener Grandes momentos Amigos ¿Qué tal? Gracias por seguir Con nosotros Les agradecemos De verdad Que nos sigan Sintonizando Y bueno La historia De la lucha mexicana La historia Del deporte mexicano No podría ser contada Sin esos reyes Que tenemos aquí A mi lado De verdad Muchísimas gracias Por darnos esos Si sabemos más Acerca de ellos Y ustedes No olviden hacer Sus preguntas Estamos aquí Para contestárselas Ellos se lo van a contestar Sin duda La afición Tendrá muchas cosas Que preguntar Gerber Cuéntanos Sabemos Que tuviste Viajes a la extra Pero que tuviste Grandes logos Cuéntanos Por favor Gracias Desde que Tuve la suerte De que Me mandaron A Japón Yo lo tenía Como dos años Luchando Y Y si estuvo En los recuerdos Pues Ahora sí Que Ya con mucho gusto Bueno También es entonces Pero a puras señas No De plan No había idioma No había No podía No hablaban Malmente Hablaba el español Menos El japonés Y yo Hablaba los americanos Y el inglés Pues En ese sentido Se batalló Bastante Batalló bastante Pero pues Son cosas Que tienen que pasar Para recordar algo Claro Algo Pues ahora lo veo Muy bonito Y qué bueno Que pasó eso Así es Pero además Es un idioma universal El deporte Es algo que finalmente Todo el mundo lo entiende Y el que gana Gana Y el que es un campeón Es un campeón Y seguramente Nuestros amigos Que tal vez Nos estén escuchando Ya por Japón Que a lo mejor No nos entiendan Pero seguramente Sabrá quién es Este personaje De verdad Muchísimas gracias Por 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 sintonizarnos Es así Y de verdad Qué orgullo De verdad Y fue el único país Que conociste O conociste En otros lugares También fui a Guatemala Se hizo de campeonatos Y después Fui casi Hasta todos Estados Unidos También Que Nueva York Y que Las Vegas Y que Los Ángeles Y San Francisco Chicago Y todo Todo este Todo nuestro México Querido Todo México Lo han salido Y al deporte Y al deporte Y al deporte Y lo conocí También ¿Qué tal Te recibieron Con el progreso? ¿Qué pasaba Cuando llegaba Carmelo Reyes? Pues este Yo creo que me recibieron Muy bien Porque en ese entonces Todavía estaba más Un poco más novato Pero yo creo que Me fui bien De todas maneras Allá por Estados Unidos Y Japón También después Fui a Japón Ya Como a los 15 años Después de que fue La primera vez No pues ya Con muchos De aquí de México Ya la gran cosa Así es Y tus rivales allá ¿Qué tal? Pues ya Son rivales Muy duros Porque son Muy deportistas Muy disciplinados Los Japones Son rivales muy duros Bueno Seguramente Esas luchas Épicas Puedo decir Fueron Históricas Y bueno Hicieron historia Simplemente En la lucha Y en la historia De lo que De verdad Que no se haces De todo esto Seguramente Y a la parte Estuvieron Digamos Muchas cosas Que no se están Haciendo Hichas En la vida Internacional Cuéntanos Por parte ¿Qué es la historia De esta Yo nada Más vi A Guatemala En parte Es para subir Un poco En el taller Nunca Me dio la tensión Pero No No Yo que no Nada Yo no De hecho Pues nunca Me interesó De algo Que me deprime Entonces Más patrón ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? A mí Pues Tengo que Estaba Tres días Como que me deprimía Entonces Yo Me regresaba Yo creo que De lo más Recuerdo De Guatemala Que me deprimiento De Guatemala Que me deprimiento De Guatemala Dos días Finalmente Dos días Y me deprimiento Que me deprimiento De una carne asada Lo que más Recuerdo Unos cortes De ancho De carne ¿Cuál es? Y la salsa Siempre 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 Saludos También A Guatemala Y a nuestros amigos Que nos están sensibilizando En los Estados Unidos De toda la comunidad También mexicana De verdad Muchísimas gracias Por seguirnos apoyando Bueno Pues Me imagino Que Cuando tú Veías a tu hermano Y cuando tú Veías a tu Yo ¿Qué sé Dije Un valor Porque finalmente Uno como aficionado ¿No? Finalmente se emociona ¿No? Al ver a estos figurones Pero quisiera saber ¿Qué sentían? ¿Ustedes conocían? ¿Cuándo se veían? ¿Cuándo se veían? ¿Cuándo se veían? ¿Cuándo se veían? Se siente orgulloso Uno Pero que no sabe ¿Qué está pasando? Así es ¿No? Bueno Aquí tenemos dos figurones A nivel internacional Cuéntanos Por favor Pues Ya lo acabas de decir La emoción De saber Que hay un representante Mexicano De Japón De Estados Unidos De Guatemala Pues es un orgullo Como mexicano Que nos represente Y en lo personal Pues Ver Primero de verdad Creo que estoy al lado De mis hijos No yo tampoco De verdad que no Y ahora pues La motivación Como me lo dijo En el rancho Que no hombre No se puede Quedar nada más ahí Sino darle El impulso Como ellos lo han dado Que han sacrificado Y estos días Que he estado aquí En Lagos Y conociendo la historia Pues más ganas Me dan De charla Porque son personas Muy disciplinadas Y sobre todo Lo que más me llevo De aquí De tanto Que practican De los viajes Y todo eso Lo más importante Que me ha quedado aquí Es la familia Y es algo Que te motiva A crecer Para que la familia Se sienta orgullosa Entonces eso Para mí es Muy muy importante Así es Y sin duda Sin duda Pues todos Nosotros como oficinados Nos sentimos orgullosos Seguramente Pues sus familias Y demás Pues bueno Finalmente Es No hay palabras Para poder responder Pero bueno A ver Entonces Tú te fuiste a Japón Regresaste Llegaste a donde Nacional de México O ¿Sendiste mucho Ahí? ¿Cómo se fue la persona? Pues la primera vez Fui mes y medio Regresé A través De luchar Aquí a A Ciudad de México Sí A toda la República Pues ahí es La base Y ahí sabías Como para los demás Bueno Y cuéntanos De México Cuéntanos Tus recuerdos Tus memorias ¿Qué nos quisieras Platicar en relación? Pues que te diré Pues yo creo que Pues es difícil Platicar tantas cosas Este Que me pasaron Yo pienso que todas Ahora bien Y la recuerdo Con mucho gusto No puedo Este Señalarte Ciertas cosas Pero Contra mí Toda la capital Fue la base Y estoy agradecido Y con todo Su público Bueno En general Todo el público De todos los Aficionados De la lucha Pero Pues Me fue muy bien ¿Qué más te puedo decir? A grandes lados Me fue muy bien Y ahí la base De De todo lo que se dice Sí De salas Para todos lados Y te puedo decir A grandes lados Muy bien Y estoy agradecido Con el público Todos los aficionados Que son De la lucha libre No Y nosotros Agradecidas contigo De verdad Porque nos hiciste De grandes momentos Y bueno Pues yo me imagino Cuando llegabas A las arenas Y cuando Resionabas A las escuelas En la ciudad de México Simplemente Los avanzabas Y ahora Cuéntanos Alguna lucha Que para ti Ha sido Pero de verdad De Ciudad de México Que digas Esta es la que recuerdo Con más Con algún tipo de emoción Pues Te vuelvo a repetir Las de la máscara Y la del retiro Con Conan Fueron Las más importantes Para mí Y después Pues las Máscara contra máscara Como le gané La máscara Del siglo XX También fue muy importante La del terremoto Y de Caballeras ¿El terremoto fue En Guadalajara o no? Esa fue en Guadalajara En Guadalajara Sí, en México Nomás Para el siglo XX Y pues Caballeras en japonés No de Ah ¿En Guadalajara? En México En México Sí, en Guadalajara Guadalajara También fue una caballera De las importantes En japonés Y un luchador Y le gané la caballera Ahí en la Ciudad de México Y bueno Y cuéntanos ¿Qué sensación tenías Cuando Cuando estabas Luchando en Ciudad de México Y cuando De pronto Decían Bueno Determinaban Tú ganabas Por supuesto Lo que era el campeonato ¿Qué sensación te daba? Cuando decían ¿Y ganadores? Sí Pues es algo que Que te diré No, no Es muy fácil de explicarlo Porque estás Este No sabes Estás echándole ganas De ganar Y si llega el momento Que ganas Pues es algo Pues es Es una emoción Muy, muy bonita Y Y estar contento Porque ya lograste Ganar esa Lucha tan importante Lo mereces Muy contento Cuéntanos Cuéntanos Tus experiencias En Ciudad de México Fíjate que Este A mí en la Ciudad de México Sabes que no se habla Muy bien de la Ciudad de México Cuando yo digo En la Ciudad de México Casualmente yo me enamoro De la Ciudad de México Y es el lugar Onde Este es donde yo quiero vivir De donde yo vivo De hecho Creo que es la parte Donde yo La paso muy feliz En el mundo Este Es un poco raro Porque pues Este Porque en México Hay mucho tráfico Hay mucho Desmolto Desarrollo Pero pues a mí No me perjudico Estoy muy feliz En la Ciudad de México Y la provincia No Nunca me Nunca te llamó No creo que nací Me lo hubiera equivocado Porque Yo nací Yo nací en el rancho Yo nací Y 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 yo nací Que no Yo nací Y yo nací Y yo nací Y yo nací Creo que no Y yo nací Que ¿Tu lugar? Mi lugar Fue Ciudad de México Mi lugar Más Cuando estás ahí ¿Tu zona de confort? Mi zona de confort Sí Oye Oye En la lucha ¿Cómo te ha pasado en México? Cuéntame Cuéntame tus historias Cuéntame Una lucha Que para ti Ha sido La que te digas Es que esta lucha Fue Lo que marcó Lo que Lo que me definió Lo que me hizo Cuéntame Yo creo que Cuando le gané El maestro Aníbal Creo que fue La que me La que me Identificó Así como Un luchador Pues a lo mejor Pues puede decirse Bueno ¿No? Porque ganarle A un maestro Como Aníbal Claro De la fase Pues creo que Me marca a mí Como luchador Bueno Así lo digamos Un vuelo Yo puedo decir De ambos Excelente De verdad Lo puedo decir De verdad Pues qué maravilla Imagínense ustedes Cuántas historias Se vivieron En esos lugares En esas arenas Todo lo que Compartieron con nosotros Estos grandes personajes Cuéntanos por favor De qué Cuál fue la pelea La lucha Que te gustó más De estos jugrones Cuando estaban aquí Ciudad de México ¿Qué fue lo que Te diste? Cuéntanos Que te diste Pues yo me escapaba Se los he platicado Y le he platicado Al profe cuando iba Que yo me escapaba Mi papá Pues son abogados Entonces tenían Este Pues mucho trabajo Casi no estaban Y yo me escapaba Después cuando entraron Como en la En la temporada De los capos Y pues para mí La que me marcó Fue cuando llegó De sorpresa Carmelo Reyes Y ayudar a sus hermanos Y pues Bueno hay varias Cuando Pierrot traiciona A mi maestro Yo estaba muy enojado Porque Antes hacían Grababan los videos De cuando Se planeaban Las cosas Y decía Ah como no le hizo caso A sus hermanos Porque Si sabía que pierrot O sea a mi Me daba mucho coraje Y este Pues la verdad La temporada De los capos Ahí en la arena México Marcó mi vida Y fue cuando yo decidí Que yo quería ser luchador Y entre Pues a buscar A buscar Pero Pues en ese entonces No había Bueno no Más bien no conocía Que hubiera Una escuela de lucha Hasta que abrieron La escuela de mi maestro Que yo decido Y la verdad Pues para mi Las dinamitas Son mis grandes ídolos Y como luchadores Y como personas La verdad es que Yo los admiro Todavía más Porque Pues a mi me daba miedo Hablarle cuando llegué Le daba mucho miedo Y luego Ver a su hermano Pues también no me imaginé Que algún día Lo iba a ver O a Andrés Entonces Cuando ya estás con ellos Pues te das cuenta Que son Las figuras Que son Por la calidad No humana Correcto Coincido contigo En realidad Es que Estas personas Que tenemos De este lado Que son para nosotros Pues realmente grandes Y seguramente Para ustedes En verdad Amigos que nos están Sintonizando Créanos Fueron rudos de rudos Fueron reyes de reyes Sin embargo Como seres humanos Como son extraordinarios Y en verdad Personas Con una calidad De humana Con una calidad De hermandad De solidaridad Entre ellos De compañerismo Y sobre todo Trabajadores Gente honesta Sencilla De verdad Es un placer De verdad Es un honor Para todos nosotros De verdad Compartir momentos Con ellos Y bueno Estuvieron en Ciudad de México Por supuesto Que tuvieron Luchas En varias partes De la república ¿Qué significó Guadalajara Para ti Carmedo? ¿Cuáles son tus Recuerdos En Guadalajara? Este Guadalajara Fue porque Allí me inicie Como luchador Ya profesional Yo viví en Guanajuato Trece meses Entrenando Y yo Y en Guadalajara Pues ya ahí Entrenando Con el Diago Velasco Once meses Y es muy importante Porque ahí me inicie Como luchador Profesional En Guadalajara ¿Fue en Guadalajara Donde te decidiste Ser luchador O en qué momento Que me dijiste Esto es lo mío No Eso fue Que en la Guadalajara Cuando yo quise Este Bueno No sabía si iba a ser Luchador Pero quise Ser luchador Quise entrenar Y busqué Entrenar Y empecé Entrenando En Guadalajara Y después en Guadalajara Y yo cuando ya Empecé a luchar Como luchador Profesional Gracias a El Diago Velasco Ok Es un gran maestro Para grandes luchadores Y sin duda En Guadalajara Tuviste varias luchas También épicas Algunas que lo tuvieras Con mucho cariño Y con gran emoción Híjole Por un momento Algo de terremoto Ah pues sí Esa fue la que Fue máscara Contra máscara Fue la más importante Todos son importantes Pero cuando hay una apuesta Así de máscara Como que hay más Este Más nervios Y Pues tienes que estar Más concentrado De hecho siempre Tienes que estar La verdad Pero aún así Es más importante Por la apuesta De las máscara Y eso define En gran parte Digamos Después de que ganas Esa lucha Define En gran parte De tu carrera Tú dijiste Esta fue una lucha Muy importante Dijiste Cuando llegaste A Ciudad de México Empezaste a triunfar A tener mucho Mucho más éxito ¿Qué pasó Seguí? Pues lo que pasa Que desde un principio A mí los promotores Gracias Este Me programaron Las luchas estelares Entonces Ya nomás Dependía de mí Que me siguiera echando Ganas Para que me siguieran Conservando En ese lugar Y Y sí Pues no Yo creo que Fueron etapas Cuando perdí Cuando me hice rudo Pues ya tuve Un poquito más Este Trabajo De que tenía Y perdí La máscara y más Entonces Fueron etapas Muy Especiales Para mí Que pues Toda la recuerdo Con Con mucho cariño Con mucho cariño Sí Sin duda Nosotros también Con gran emoción Así es Y de hecho Pues hay que agradecer Todas las opciones Que lo apoyan Me apoyan Y me han apoyado siempre Y de verdad Gracias ¿Qué más Me queda Por decir Gracias Adiós Adiós Todo lo que se estaba dando Pues gracias Adiós Y al público En este caso Uno como echador A los señores Programadores A la empresa Y tratando Y tratando Las cosas Muchas gracias Por seguirnos Sintonizando De verdad Gracias Por seguir con nosotros Y recuerden Que ustedes Pueden hacer Sus preguntas A estos personajes A estos figurones A esos señores De la lucha Vida Esos grandes Luchadores Y creadores Muchísimas gracias De verdad Jesús Estábamos platicando Acerca de las experiencias Que Carmelo Tuvo en Guadalajara El momento En que frenaba El momento En que se va De Guadalajara Grandes luchas Allá Cuéntanos De tu experiencia ¿Qué sucedió Con Jesús Seyes Más que años Mil En Guadalajara Vamos Mira Yo llevo Guadalajara A un departamentito Que estaba También Carmelo Y Pues yo le pagaba Mésicamente A la señora Y cuando le pagaba Me daba carne Y pues Me tenía bien Y ya A mitad del mes Ya como que Ya era casi Nada Y al final Ya no me daba De comer ¿Cómo? Ya no había dinero Entonces Cuando Carmelo Iba a luchar En Guadalajara Pues Teniendo Luchar Pues Yo Me invitaba A un lugar Que se llama Canes de la Torre Ok Era lo máximo En aquel tiempo Para mí Era de ser lo máximo De ir a cenar Canes de la Torre O a la Torre A su punto ¿Tú te acuerdas Carmel? Delicioso Sí Yo me he seguido A esas canes En su punto Era cuando Fue una casa Y dice Hasta el tiempo De vigilia No bueno No había que Cuando se podía No había que Hacerle Digamos el feo Pero aparte No se dieron preparado Que se quedan Surprendido Hay muchas cosas Muy ricos No y la gente De Guadalajara De verdad Lo puedo decir Ahora que estamos Aquí en la De verdad Muchas gracias Por recibirlos Con tanto cariño De verdad Increíble Estamos muy agradecidos Con ellos Y bueno ¿Cuántos recuerdos? Y cuanto nos luchas Cuéntanos en Guadalajara ¿Cómo te fue? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo marcó tu tiempo? Cuéntanos Bueno en Guadalajara Pienso que El tiempo más importante Que tuve Que tuve De haberle ganado Una máscara Algo solo Que se llamaba El ángel En silencio Que fue de mi época En el gimnasio Que nos quedamos juntos Y era muy bueno Tiene un cuerpo Pues fuerte Peso completo Y le gané La máscara Y desapareció Pero el motivo Más importante En Guadalajara Pienso fue Pues haberle ganado La máscara Más de mi silencio Wow Que increíble Oye Junior Fíjate Nos está apuntando Jesús ahorita Que ya al final Ya no hay dinero Lo llegaba después Carmelo Arquita Y decía Vámonos a las carnes Vamos a Y la verdad Como gran Luchador Pero especialmente Como el ser humano Que es Decía A ver hermano Vámonos Así que yo Vámonos Pero a ver Cuéntanos tú Esto nos está diciendo Finalmente Que hubo que hacer Esfuerzos Sacrificios Y demás Para poder llegar Al éxito Al éxito Que ellos dos De verdad Compartieron con mi mundo Tú Cuéntanos Este tema Cómo nos los puedes Describir Porque finalmente Hay que hacer Esfuerzos en la vida Para poder Triunfar ¿Qué es lo que nos Enseñan vosotros? Pues es que Como veíamos En las demás Entrevistas Yo admiro Más a los luchadores De la época Porque Había un sacrificio No creo que El doble Sino el triple Porque Había muchas personas Que se esforzaban mucho Tan solo para poder Entrenar Entonces A mí lo que me marca Es que Uno debe ser Disciplinado Tenaz Y a pesar De las adversidades Hay que seguir Trabajando Hasta lograr Lo que uno quiere Porque Como la cara En condicionar Carmelo Reyes Él desde que Quiso ser Luchador Se puso esa meta Y creo que Es algo muy importante Porque lo logró Y Tan solo Pues Aquí pueden ver Todos los logros Que han hecho Y para mí Pues marcó Mi infancia Y mi vida Porque Al conocerlos Pues yo quería Ser como ellos Quería Quería ser Un luchador Y quería ser rudo Y pues Uno siempre imita A las personas Que admira De algún modo No imitarlos Sino las cosas buenas Como ser disciplinado Apoyar Para mí Creo que es algo Muy importante Ser disciplinado Sin duda Y seguramente Para todos ustedes Que nos sintonizan De verdad Estos figurones Además de que Marcaron época Indemorables De todos los tiempos De la lucha En el deporte mexicano En el deporte mundial Lo pueden ser así Grandes técnicas Grandes reconocimientos Yo creo que Dejan un legado Un legado Porque Nos enseñan Que el trabajo constante Que la disciplina Que la constancia Finalmente Nos lleva a algo Que se llama éxito Y bueno Pues eso Creo que es algo Que para muchas generaciones Para muchas personas Que vienen Y pues Para muchas personas Que nos están sintonizando Y muchas personas Que seguramente Tuvieron la oportunidad Cuando tuvimos la oportunidad De ver a estos figurones Pues sabrán Y sabremos Que las cosas No fueron fáciles Que hubo que trabajar Y que hubo que Que esforzarse Luchar Y a lo mejor Muchas veces Pues a veces Hasta sufrir Pero finalmente El éxito está Y bueno Y finalmente Ahora sí Que dirán por ahí Lo que es evidente No se juzga Porque aquí tenemos Pues ahora sí Que todo Todo lo que Lo que lograron Y bueno Simplemente Enmarcan grandes recuerdos Y bueno Pues qué maravilla Muchísimas Compartiendo con nosotros También Entonces Vamos Entendiendo esto Ustedes Guadalajara Todo lo que ustedes Vivieron allá Todos los grandes recuerdos Y bueno Pues no podemos No podemos hablar De Guadalajara Si no hablamos De lagos De lagos Este lugar De verdad Maravilloso Que vio nacer Grandes estrellas Y no podría decirse De lagos Sin decirse De los Y la mitad De Carmelo Por supuesto De Andrés Y bueno Este Cuéntanos Cuéntanos Qué representa para ti Qué recuerdos Yo sabemos Que vivimos Que vives aquí todavía Carmelo Estás aquí en lagos Pero cuéntanos Qué recuerdos Qué te trae lagos Es mi verdad Pues es algo Muy importante Porque siempre Cuando salí Y andaba luchando Yo siempre regreso Y quería regresar A lagos Y se me logró Entonces estoy Muy Este Contente Estoy agradecido Con Que se me haya logrado Aquí lo que yo pedía Vivir aquí en lagos Y tener un pequeño rancho Cerca de tres lagos Todos los días Voy al rancho No más Los bonitos No Entonces estoy viviendo Lo que yo deseaba Y pues Qué más te voy Y tengo confianza Porque Yo quería vivir en lagos Y tener un pequeño rancho Para ir y venir Y entonces Es importante Porque Pues aquí A ver Ahí en las Las bajas Aquí Hay alimento Para algunas personas No, no, no Y además Quiero decirlo De verdad Tuimos la oportunidad De conocerlo Es una belleza Y además Quiero decirles una cosa El trabajo La disciplina Y yo estuve Y tuve De verdad El honor Está ahí Y lo estuve pensando Se lo juro Este Yo decía Bueno Esto requiere De constancia Disciplina De trabajo Ardo y demás Y como bien dice Carmelo De verdad Gracias a A todo ese esfuerzo Y demás Y a todo ese Esas características Que se tienen que tener Para poder tener Un trabajo así Es que nosotros Podemos necesitar De grandes productos Que hoy podemos adquirir En algunos lugares De verdad De la mejor calidad Muchas gracias Gracias Muchas gracias Así de verdad Pues este No es Una gran cosa Pero es No es importante Para mí Porque Si un queso Que sea verdad Un Un bistec Pero y si sale de ahí Pues que bueno Porque no puede ser Que salga tanto Porque es un pequeño Y pequeño rancho Pero aún así Es pequeño Pero para mí La alegría Y Es grande No En ese sentido Yo les voy a decir Una cosa Este Tuve lo por Mi proviene Como materia prima Lo que es la leche Del rancho De carmelo Y créanme que No he probado Una cosa tal Y se siente La calidad del producto Y bueno Y desde que estuvimos ahí Vimos como Alimentaban a los animales Cuál todo Es ese proceso Que se tiene que llevar a cabo Para que al fin del día Nosotros podamos tener Un producto De grande calidad Eso es también Gracias a personas Muchas gracias Por eso Gracias a ti Por todos estos comentarios Que estás diciendo Pues si es muy importante Que estar este Agradecido Con Dios Contigo Lo que estás Ya no sé Ni qué Contestarte Tantas Ya no Estás Contando mucho La caída Hace más No 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 Digas No Al contrario De verdad Que honor Muchas gracias No Pues hermoso Lagos de Moreno Muchas gracias De verdad A todos ustedes Muchachos Que nos están Y muchachas Hermosas Que aquí vemos Muchas niñas lindas Y muchos hombres De verdad Muy ganales Aquí en Lagos de Moreno Gracias de verdad Por recibirlos Con los brazos abiertos Y ustedes amigos Que se encuentran En la República Mexicana No olviden No olviden De verdad En el momento Que sea preciso Visitar Lagos de Moreno Que de verdad Es un paraíso Créanme que es un paraíso Y Jesús Cuéntanos A ver Lagos de Moreno Un lugar que vio nacer A estrellas Reyes ¿No? Hijos de Reyes Cuéntanos Tus memorias Tus recuerdos De aquí en Lagos Cuéntanos Mira Como ya te comenté A mí en la provincia Pues no era de Inagrado Entonces Yo lo que hacía Los domingos Veníamos con toda la familia Aquí Cuando Carmel Ya este Pues Se iba A la América Dejaba un carro Que compró En ese carro Pues era Editorio El mayor A toda la familia Mis hermanas A todos Yo lo que hacía Llegando a Lagos Me metía al cine No, bueno Sin empilo No estaba viendo películas Porque a mí Son de la iniciativa Mucho Entonces Me salía de la siguiente Ya que tenía que el sol Entonces Yo presentaba Películas De Hasta cuatro películas En el mismo El día Y los viernes Todos los viernes Era dos por uno Y venía del radio También Al cine Creo que Eso era lo que Lo que me llenaba A mí Era el cine Imagínate El cine Y yo Pararme ahí En el jardín Era la vida En el caso De Yo Esa era la vida Que yo tenía Aquí en Lagos Era cine Y pararme ahí En el jardín Y nos decía Los muchachos De este lado Y los muchachos De este lado Y luego se acostumbraba Algo de una flor Algo de esto Nos platicabas Una vez Que se daban flores Cuando pasaban De aquí para allá ¿Cómo estaba la cosa? Puede ser que sí Pero yo era Muy tímido Y digo siendo Entonces Me daba la vuelta Yo estaba ahí Como me paraba Y tú ¿Qué hacías? Pues tampoco Daba la vuelta Casi Nomás iba Ahí A las Muchísimas Pero También Era Tímido Y sé que No le decía Nada No le decía Nada Pero también Con eso Me comportó No Se me hace Que ellas Solo le daban Las vueltas Para verlos A ustedes Yo Yo pienso Que esa era La situación A lo mejor Ustedes no lo sabían Pero yo se los quiero decir Pero yo ¿Qué será? A mí No Pero A Carmelo Pero Este Carmelo se gustaba Con mis amigos De verdad Más o menos De su edad Y yo creo que De 100 chavos Que pasaban El 90 Voltean a verlo Y yo me le decía Nada De Carmelo Pues ahí me veían Como que estaba Más o menos Pues a ver Salió un poco Bueno Hay muchos Salos aquí Pero aún así Yo decía Entonces yo Pues me pensaban A ver Pero pues Nomás está ahí No No Bueno Pues es que Como no verlos De verdad Este Yo creo que La personalidad ¿Tú qué opinas Junior? Bueno Primero antes Porque ¿Cómo te has pasado Quien hagas? Diles a nuestros amigos No pues estoy muy feliz No me imaginaba Conocerlo Y ahorita que lo conozco Y la verdad Yo en lo personal A mí lo que Más me ha gustado Es que Estoy conociendo A la familia De mi maestro Porque parece Parece que ya los conocida Por el tanto Se lo platican Pero ya conocerlos En vivo Pues a sus hermanas A sus hermanos Este Pues el rancho El rancho Que todos hablan Pues para mí La verdad Es mucha felicidad Porque Pues siempre lo quise Siempre quise conocerlo Cuando yo entrenaba De Mateo Siempre lo quise conocer Y ahorita que se da La oportunidad Pues me siento muy feliz Porque Nos han recibido muy bien Y nos han enseñado Los lugares En los temáticos Del agua Y sobre todo La gente Que está conectada En las redes sociales Pues es muy bonito Que vengan Y estén En los lugares Donde estamos subiendo Las publicaciones Pues creo que Es lo más hermoso Y ahora Creo que ya los entiendo Porque Siempre dicen que Los aficionados Son como amigos Como familia Y ahora estoy sintiendo Ese cariño Que les están dando Y verlos Que siempre tiene Gente Porque dicen que Hasta vienen a visitarlo ¿Verdad? Siempre Sí Y luego Vienen aquí personas A la casa Y que la foto Y que el autógrafo Y todo eso Y hasta me dan las gracias Y me dan las gracias Mejor a ellos Porque quieren ir a ver Y sí Y me han tocado Gracias hoy Oye Oye Debería hacer un comentario Te me acordé Cuando En una época Que estábamos Estábamos todos los tres Y estábamos de nuevo En la noche libre Entonces veníamos Y íbamos a las ferias Aquí en San Juan De Los Lagos De Patriclán Y todos nos damos De Jalisco Y íbamos a las ferias Y este Pero tímidos Más adelante Antes Pero nosotros Muy tímidos Nos acordábamos Igual En la jardina Nosotros íbamos A los bares En la jardina Entonces Y a los Y a sus chardones Al jardín A la iglesia Y sí Que tenía A las chicas A los jardines A la noche Pero es que además Son muy modestos Quiero que sepan Que son muy modestos Ellos Siempre Se manejan De ese ser De ese ser Simplemente Que nos caracteriza De verdad ¿Cómo decían? Pues sí Ya lo sabes Lo que funciona Pues qué les puedo decir De esa parte Pues creo que Ellos mismos lo saben Que son personas Que tienen una personalidad Pues muy alta No sé Que impactan Desde que llegan En cualquier lugar En cualquier lugar En cualquier lugar Sí Mucho Porque también Me han pasado Pues esos valores A mí Y espero Pues seguir siendo Como ellos Humilde Trabajador Y lograr Y poner el nombre Nato Y la persona Está muy feliz La verdad Que más quisiera Decir O sea Estoy Estoy muy emocionada Estar aquí Todos estamos emocionados Y de ver todo esto Que tenemos Y compartir Con todos Los comentarios Que nuestros Hay que comentar Los sacrificios Hay que hacer Los sacrificios Yo cuando Estaba en el Guanajuato Me bajaba En la raya De la raya Me iba Hasta el rancho Hasta el rancho No estaba Especiales o marcas Caminando Ok Sí No Imagínate Para quien no lo sabe Créanme Que son distancias Muy largas Que el calor Es fuerte Sí Sí Y con el sol Y con la tierra Y ahorita A lo mejor ya Los caminos Son un poco más Más parejitos Pero ahí tenías Digamos que de pronto Que escalar De parada Para abajo Y caminando De plano Jesús No Viernes Y ya Podría estar En Guadalajara También Estaba En aquel lago Me bajaba En la raya Y va Para atrás Hace tiempo Las corridas Te bajaban En todos lados No No Bajaban la raya Y de ahí Viva caminando También hasta ese rancho Bien Arrancha El doctor O sea Donde Donde pasaba Estaba 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 ¿Cómo no? La caminada Que también Está ahí Un día Un día Tiene Un día 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 La ida La venida El sol La lluvia El viento Lo que sea Se dice muy fácil Pero eso No esos días No esos días Son dos Fueron Muchísimo tiempo Para Yo entrenaba De lunes a viernes Y sábado y domingo Cuando el maestro Hace exhibiciones Y pues Tiene que estar Hace exhibiciones Entonces yo venía Cada semana Nada más Un día O le decía ¿Quiere mi chance? Entonces nada más Ir un fin de semana Y yo decía No Una semana Cada quince Y yo venía Queda A la luz De ver A mis papás ¿Qué tal, no? Si nos va La constancia De llevar Éxito ¿Tiene un poco Con los entrenamientos? ¿Qué tal? Pues más o menos Igual casi Que mi hermano Era lo mismo Vivíamos al mismo lugar Y íbamos entrenando En los mismos lugares Que Este Una pregunta Una pregunta Que seguramente Algunos de nuestros Afecinados Tendrán Bueno Sabemos El tema De entrenamiento Y sabemos Bueno Todos conocemos Porque finalmente La historia Cuenta ¿Qué fue lo que Les notó Que se lucharon Les digo Porque Finalmente ¿En qué momento Surgeó En su momento Supongo Que fue el tipo De la adolescencia Infancia No sé Quiero ser luchador ¿Qué fue lo que Te determinó A ti? Llega Algunas Entrevistas De que A mí Lo que me motivó Porque Los Ángeles Cuando yo Fui de amogado El super El final de la lucha Me llegó Allá en Los Ángeles A ver la función Y dijo Que yo Yo voy a tratar De ser luchador Regresando a México Y tratar De buscar Un final Para ser luchador Entonces Llegaste Y empezaste a buscar Alguien te recomendó En algún lugar Tú llegaste Tocaste la puerta ¿Qué te pasó? Pues con un señor Ahí De la chica Chaco Que luego Conocía Llega un tiempo León Y ya le puse a preguntar Si en la llena Isabel Y ahí No empezaste a entrar Un tiempo Y después Ya el que nos enseñaba Ya no Ya no fue Entonces ya busqué Tu lugar Lo iría aquí Guadalajara Y se recorriaba Velasco Llegaste como un maestro Señor Velasco Un maestro Sin duda Sin duda Es un gran Gran líder Pero supo aprovechar Sin duda El talento El talento De Jesús ¿Este fue tu mismo Maestro Jesús Contán? Bueno León León Fue el que me estuvo Ahí En Moyán Y luego Un mucherado Que se llamaba Rafa Gortiz El cual Que era El niño Carmelo Y me dijo No Me dicen Chiquirín Igual León Que en Guadalajara Y le dije No Vete a Guadalajara Con León Velasco Que no vas a aprender ¿Verdad? Ya bueno Se me dijo Que me Vete a ir a Guadalajara Pues sí También Algo Y yo Yo me metí En la lucha Este Lo que hice Diferente Porque yo De chiquito Yo quería ser cantante Yo quería ser artista Yo en la lucha No creía que tuviera La capacidad Porque yo veía Las películas De los luchadores Y desde chiquito La gente decía Mísica En el día La lucha Y todo este rollo Y yo veía Lo de los ámbitos Y yo decía ¿Cómo es mentira? Lo que estás viviendo No puede ser mentira Entonces Yo sabía que no De la mentira A la gente No se puede decir Un grande gente Estúpida Que dice Que es mentira ¿Cómo se le puede Decir algo Que estás viviendo Ahí No puede ser mentira Y que no No, yo no tengo La capacidad Y un amigo Me dice Vamos a entrenar Y este No Yo creo que es cantante Artista Pero era porque Me estaba incipiando Hasta que me animó Y me fui a entrenar Pero sí Puedes veces pensaba No, mejor me voy a ir Al rancho Porque aquí está Muy difícil esta cosa Yo en el rancho Trabajo como humano Y como ya comenté En el rancho Para mí Me parece que está De confort Entonces dije No, aquí le voy a seguir A ver, está bien Aguante Es que Todos tenemos grandes maestras Estos grandes líderes Y que sin duda Marcaron parte Parte de nuestro De nuestro crecimiento Muchas gracias A todos aquellos Que son Son líderes Y ahora sí Que encaminan A grandes personas En diferentes ámbitos De la vida Pero siempre tenemos Grandes líderes Grandes personajes Y unir para ti Tu maestro Jesús Reyes Máscara Dios mío Cuéntanos ¿Qué significa? Pues ya lo he dicho Muchas veces Pero creo que Es bueno decirlo Otra vez Para mí Como maestro Pues creo que Ha sido algo Muy importante En mi vida Tanto en lo personal Como en la lucha libre Porque en lo personal Gracias a él Pues yo terminé La carrera Porque Porque yo no quería Yo no quería estudiar Más que quería ser luchador Los guí Yo quería ser luchador Y gracias a él Pues que terminé Y gracias a él También cambié Mi comportamiento Con la demás gente Porque yo era Antes muy brocudo En sí Haberlo conocido Para mí Me mejoró mi vida Como maestro Y no solamente Como maestro Yo siempre lo he dicho Lo veo como un padre Porque no se preocupaba Nada más Por lo del deporte Sino se preocupaba También por la persona Y por eso Para mí es muy Muy importante Todos los consejos Que él me ha dado Tanto para lo profesional Como para la vida Me han servido Y le agradezco mucho Que él lo sabe Que yo lo quiero mucho No, y nosotros Pues a ustedes De verdad Gracias Pues no sé O si ustedes Quieren agregar algo Cuéntanos Junior ¿Qué te dejan Estas grandes experiencias Estas grandes recuerdos A ti como Como una persona Que estás Ahora sí que Creciendo En este medio En este mundo Primero que nada Yo quisiera agradecerle Al profesor Camelo Desde el primer día Habernos abierto Las puertas de su casa Porque creo que Abrirle la puerta A alguien De su casa Es muy importante Y como luchador Y como aficionado Estoy muy feliz Porque aquí tiene Una sala de trofeos Muy importantes Vi Que tiene una placa De Japón Y luego Luego que llegué aquí Le mandé un mensaje Para que lo traduiera Y ver que Tiene Que fue el mejor luchador De la gira De 1997 Y ver Ver todos los logros Y las máscaras De Rayo de Jalisco Ver las máscaras De sus hijos Para mí La verdad Yo estoy muy feliz Aquí Viendo Todo Lo que Admiro Y es que De acá Tenemos No sé si producción Quieres dar Un paneo Tenemos Nombramientos De Camelo Tenemos Reconocimientos Arena Caliceo Fotografías Con Dinamita Por supuesto Pinturas Tenemos Grandes momentos Con sus hermanos Andrés Con Jesús Reconocimientos Más reconocimientos Más momentos Más recuerdos Y esto Amigos De verdad Es Un orgullo De nuestro país Un orgullo De Por supuesto De Lagos de Moreno Por supuesto De Lagos de Moreno Y del mundo Un orgullo Este es increíble De verdad Qué bueno Qué bueno Es un artista Con puras máscaras Se crea Por su brillante Y larga trayectoria Luchística Por toda una vida Entrega de triunfos Y de tristezas A lo largo de Treinta años De carrera Luchística Gracias a 100 caras Esfuerzos Dedicación Más reconocimientos Trofeos Pero ya Vamos a tener La próxima vez Un segundo piso ¿Qué opinan ustedes Para poder hacer Una segunda escena De trofeos Y bueno Aquí Tengo una Unos 15 años Estaba En el rancho Un rancho Que se llama Las Andadas Que me va a comprar Y también Tiene un caballo Que es el plateado El plateado Este porque Pues él Le gustaba montar El caballo Es un caballo Que me va a platear Y él me dice Yo voy por el caballo Yo voy por el caballo Y ya casi le voy a ganar Ya casi le voy a ganar Hijo de la guía Bueno un rato No pude No, no se dejó Y yo he tenido Los moroncos ¿Qué es un moronco? Moronco es maíz Una pequeña mazorquita Como para que lo entretengas No, una mazorquita De la dastra Claro Ya se deja Y yo voy a dar una mazorquita Y le digo Toma la de la mazorquita La agarraba Pero la rico Y le di una Y se corrió Otra Y no se dejó Y hace falta Se burlaba Porque se la mal agarraba Y hasta ahí La colada Y me dio tanto Dejó tanto correa Que le dije Ojalá y te muriera Así cobrándose Y no Y me di ya Así de como que lo maldije Entonces me dijeron No, no puedo ganar No puedo ganar caballos Y ya Y ya Y ya Y comienza a venir Su caballo Y va a venir Montar un caballo Ah ¿Cómo lo hizo? Y me voló Pues ahí Yo me voló Pues ahí Los caballos Se me veían La cara De No sé Que Se queda Es que Los Se va Se va A una Baile En una fiesta A Sabino En el caballo Y que les manipuló Vimos el otro día Oye Que se orca el caballo No Y no Pues dígame ¿Cómo es el caballo? ¿Se puede orcar? O sea Se enredó Marranco de la soga El pescuezo Se giró Se giró Se giró Y se Se giró En el caballo Sí ¿No le parece El caballo? El sabido 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 Los caballos Tienen su baile Dejan los caballos Amarrados Para el baile Para restar un trabajo Porque ha habido Y dije Si no Yo lo Si no Si no Si no Si no Si no Si no Y yo lo Lo mantigue ¿Por qué? Porque no No se Deja agarrar Yo creo que los caballos Son muy inteligentes No Había un caballo Que yo me iba a subir Y cuando 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 me iba a subir Llegaba mi canal Y cuando me iba a subir Entonces la subía Entonces con subir Inteligente Tenía que No saben Saben quién Con quién sí Con quién no ¿Verdad? Supongo Yo la verdad Los cheros son técnicos Por eso Sé que no te gusta Subirte a caballos Porque les tienes Tienes el todo respeto Tienes el todo respeto Porque hay que saber Manejar los caballos Y yo no sé Y no más fácil La verdad Es como manejar un carro Yo no sé Nada de manejar un carro Nada Yo creo que soy el único Porque en Dios a lo mejor Y le empezaba bien caballos No, a mí están los burros Me acuerdo una vez Que íbamos a la rancha Allá para Cuando nos juntábamos chiquillos Y íbamos a ser los burros Y se metió un burro Y empezaba que mi hermano Me iba a levantar Así Y ya cuando caí Toma la A la A la A la A la A la A la Un burro Pero fíjense Cuántas experiencias Porque eso es lo bonito De la vida Amigos Que finalmente Fíjense A pesar de que De la misma familia Hermanos Y todo Eso es lo padre Finalmente Y creo que ustedes Lo podrán saber Cada quien Sus hermanos Su familia Y demás Todos somos distintos Y eso nos hace Nos hace más riqueza ¿Cómo mencionar? Sí La verdad es que sí Todos somos diferentes Yo ni me imaginaba jamás Que no le gustaba el rancho A mi maestro Yo pensé Desde que lo vi Yo dije Ah no Me cuesta parola En la foto También lo que Nacimos mucho el sol Ajá Sí Bueno Sí es Pancho De hecho También me dijo eso Pancho Que también A él Yo creo que A todos Ya tengo más A la gente Que ellos Porque ahora En el canal Pero pues Mira Yo sí Como que Me Se me mancha la cara Sí claro Pues Para mí Es difícil Bueno Pero es lo que da diversidad Es lo que Pero Algo Algo bien importante Lo tengo que volver a decir Porque No puedo No puedo dejar De expresarle Es que podemos Ser En una familia Diferente Podemos tener intereses Diferentes No falta el abogado El arquitecto El que decidió No estudiar Así así En sus páginas Seguramente pasará Pero como Existe algo Tener reyes En la sangre Y ser hijo de reyes Eso es algo que Sin duda Lo podemos ver aquí La sencillez La humildad La humanidad La La luz Que ellos emanan Y eso es lo más Lo más hermoso Y lo más Lo más lindo Que da la vida Es que también Dios nos da Dones distintos Y aquí Sin duda Es que los tenemos Los tenemos repartidos En diferentes ámbitos De la vida Sí Desde que en Ijuana La gente Nos aceptaba mucho Cuando éramos tres Y hubiera De las partes Donde había mucha Mucha gente Que nos apoyaba Y en Durango Nada de acuerdo Que subimos Los tres hermanos Con la cona Del perro Y por eso Se la salada Pues cuando subieron Los dinamitas La gente Se volvió loca Cuando subieron Ahí Ni las palabras ¿Todo es que? Fui así Al buen Durango Bueno Durango Y otras por acá Fueron algunas Pero en esa La plaza de Torre Estaba Pero si Ah caray No eran para nosotros No bueno La locura Y ellos así Como que De hueques Entonces Se lo quedó Muy grabado En Durango Y en Tijuana Y en Tijuana Creo que más Era el apoyo Más para nosotros Que para los técnicos Dice En varias partes Nos apoyaban Nosotros Todavía más Que nos Seguro La verdad es que Los tres impactaban Finalmente llegaban Y decían Ay lanita Llegaban los rudos De los rudos No hace mucho Cuando fuimos Contra el Perri Con Ancuentro Hace No Con Anel Canegra Aquí al Estado de México Luchamos Contra el Rally Y En el Yepa ¿No? Hace poco Que luchamos Una última Que yo Dije No voy a luchar Un montón Pocos años Treinta Y como que Tenemos más Apoyo Nosotros Como rudos Casi Que ellos Dije Ay cabrón ¿Tú te dejaste De luchar Contra el Infarto Andrés No Pero digo Que luchamos Hace poco Contra ellos Bueno Dos años No sé Dos años Yo pensé Que te ibas a Corrarte De la fecha No Ya te voy a hablar No Desde que Padeció Mi hermano A ver Todavía Sigue luchando Hermanas Más Y eso hace Como dos años Yo creo Hay una Que Se hace un recuerdo Que era Pero como leyenda No recuerdo Que era un grupo Contra De que sentíamos Al apoyo Como rudos De hecho Yo quiero decir Rezardo Creo que no ha habido O no va a abrir No sé Que son los únicos Rudos Que tuvieron Un club de fan No sé si pueden Platicar Un poquito de eso Pues sí Claro Sí ¿Te refieres? A ver Este Contentes Con las luchas Es que se preocuparon Sí Es lo que Yo O sea Yo me quedo muy impactado Por lo que te digo Que es una responsabilidad Es algo muy importante Pues traer El nombre De Máscara Año 2000 Y cuando Platican Sus historias Pues es que Marcaron Historia En todo Lo de la lucha libre Hablar de De la lucha libre Si no mencionas Cien caras Más caño 2000 Universo 2000 Pues no hablas De la lucha libre Porque los eventos Más fuertes Los hicieron ellos Y protagonizaron Muchas cosas Hasta ahorita Yo no he visto A ningún luchador Hasta de la actualidad Que tenga un club De fan O sea De chico Ni técnicos No Ni técnicos No 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 Y las llevamos Al rancho ¿No? Que ni andan Las muchachas ¿Cómo crees? Sí ¿Y que hicieron fiesta Y toda la cosa? Pues cuando llegaron Y el canal Corriendo ahí En el campo Y Pues estar ya Como ustedes Imagínate Ya más Que más fiesta Que eso ¿Verdad? Sí La verdad Es que sí Bueno Yo como Esto yo se lo digo Como aficionado Todos quisieran Conocer El rancho De Carmelo Y yo creo Que Pues viene algo Muy padre Para el canal Y creo que Va a ser Algo muy Muy bueno Para que conozcan A Carmelo Recuerden suscribirse Activar la campanita De hecho También en las redes sociales Muchísimas gracias A todos los que Estuvieron siguiendo aquí Estuvieron al tanto Cuando supieron Que veníamos con usted Fue un impacto Muy importante Y cuando ya empezamos A estar aquí Y vieron El tiktok Y todo Hay infinidad De comentarios Que es el capo de capos Que están Muy orgullosos Que haya puesto El nombre de Lagos Y creo que lo tenía Que decir Porque son tantos Comentarios Que la verdad Tienen un cariño Y un amor La afición Hacia ustedes Que creo que es muy bonito Y aparte de todo eso Este Pues se volvió a mirar El de Yo soy el capo de capos Gracias a usted Nos ayudó muchísimo En tiktok Y un agradecimiento A toda la gente Que nos sigue en tiktok Sin duda México es Es Dinamita ¿No? Yo creo que es Todo México Habla de De ustedes Que orgullo De verdad Yo estoy muy emocionada ¿Estás de acuerdo Si les damos un aplauso? Sí, claro Muchas gracias Desde sus casas De verdad Estamos muy emocionados Nos sentimos De verdad De verdad Estar aquí Y estar compartiendo Con estas Estas figurones ¿No? De la lucha libre Y escuchar sus historias De viva voz De verdad Nos lleva al corazón Nos llena La memoria de recuerdos ¿No? Y escucharlos De ellos mismos En verdad Es un honor Es un placer Saber que ustedes Le siguen Y recuerdan Tan bellos momentos En verdad No tiene ningún precio Muchísimas gracias Aficionados De verdad Muchas gracias por esto Nada más quería hacer La mención Que hablaban De los llenos Que provocó Carmelo Y es de que aquí En la ciudad En el Lagos de Monero También en el Paleque En una ocasión De unos tres Y a la ventaja Seguro Y en el campo deportivo En los calles de Jalisco No cae de la gente En el campo deportivo Aquí en la frase En el Chiarro Igualmente Y entonces aquí También son Perfectas A mí se dice Que me dice Lo que te llama No pero Pero aquí Es que además Créanme amigos Que cuando hemos ido A cualquier lugar Porque hemos estado Haciendo algunas tomas Ya saben Finalmente ¿Cómo no haceras En este lugar Tan hermoso? No hay lugar En donde Nos paremos Que no llegue La gente Se acerque Y de verdad Con toda La seguridad O con aquel Que quisiera Que me vean A la casa O sea Que la gente Llega Los saluda Ellos andan De verdad Con todas las sencillas Del mundo Y eso creo Que es parte De lo que Finalmente Nos define Su carácter De humildad Y demás Pues finalmente Cuando alguien Es estrella Simplemente Tiene luz propia No necesita No necesita Nada más Para vivir Muchísimas Gracias Por siempre Apoyarnos ¿Qué sienten ustedes En escuchar todo esto? Pues muy emocionados Tantos Cosas tan bonitas Que te dicen Pues nadie Cómo darle Las gracias Las gracias ¿Qué más hacemos? ¿Qué sientes? Pues yo Estoy contento Estar aquí En el lago San Pío No me gusta En la provincia Pero Ya hay un Un gran vez Que me gusta La provincia Aquí nací ¿No? En ando Jesús Y ni aquí Ni en el lago En un rancho No No Orgullo 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 De lagos Jesús Orgullo De regreso Pero se te lo registran En la provincia Así es Finalmente Es parte de Parte de Mi Porque el señor Me hicieron En el lago Con el chantanita Con el otro lado ¿Cómo fue? ¿Qué demás Es ese día Que daban todo? Lo que pasa Que la gente Aquí dice La provincia De lagos Dice el municipio No tanto Es de la provincia Porque No te da Un montista En la provincia Es como En la colonia Puede decir Y tú vives En la ciudad de México Y tú vives No es En la vergüena No ¿Dónde está la vergüena? La ciudad de México ¿Dónde está el de lagos? ¿Por qué? Es un rancho Sí No Está todo Como muy cerca Finalmente Porque se dice De la Santa Anita No lo conocen Claro De la lagos De la lagos De la lagos Lo conocen Un poquito Santa Anita Es más chiquita Como lo que sea Como una colonia Es un barrio Exacto Porque aquí De hecho Hay un lugar Que se llama Pueblo de Moya Y el otro Que se llama La otra banda Yo les conozco Ahí como se maneja Y aquí La caña de ricos No sé si sean colonias O sean Marcos ¿Cuáles son colonias? No sé si No sé si O sea como un municipio Pero es algo que es labios Sí El municipio No El municipio No ¿No? El municipio El municipio El municipio El municipio Y allá donde está La Hacienda Es el municipio De la unión Pues han de ser Como colonias Y el municipio Es de la chona Pero ya es muy allá Ya nacimos El municipio De lagos Y ahorita Yo era Chica De municipio Ok Pero finalmente Como que todo esto Es el municipio El municipio El municipio El municipio El municipio El municipio Así es No hay que escuchar Porque de verdad Es que el lugar Dice la canción La verdad es que ya saben Ustedes que de pronto Cantan las canciones Todo el mundo Todo el mundo Alaga su ciudad Pero dice la canción ¿Cómo dice Jesús? Lindo la voz ¿Cómo dice? Lindo la voz De moreno No pero entonado ¿Sabe? Lindo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuánto suspiro A mi tierra Pueblito de amores Llenos Linda tierra De Jalisco Pedazo De paraíso Lindo la voz De moreno ¡Bravo! Nos prestó un vino A un lugar hermoso Paradisiaco Y de verdad En cada lugar Cuenta una historia Distinta Pasamos por las calles Nos decía Jesús Es que por aquí Se grabó Una película Y es que por aquí Hubo tal cosa La verdad es que Es hermoso No olviden visitar Lagos de Moreno De verdad Muchísimas gracias Por recibirnos Con los brazos abiertos A mí lo que me gustaría Es que le dijera Algo a su afición Porque pues Todos los que están conectados Es por usted Y la verdad es que Estamos muy felices Yo creo que la afición Está más Entonces Algunas palabras No soy de muchas palabras Pero agradecido Con todos los aficionados Y que me queda Más de No sé Me faltan palabras Para agradecerles Y que sigan Viendo la lucha libre Y a mis hijos Y a mis sobrinos Que los sigan apoyando Y gracias Como Pedro Vargas Y mi agradecido Y me agradecido Los grandes personajes Si gustan Si les parece bien Les agradecemos De verdad Muchísimo Estamos muy honrados Con su presencia Gracias por compartir Con ustedes Con nosotros Perdón este tiempo Por seguir Estas estrellas De la lucha libre Gracias de verdad Y pues Una abrazo Síganse cuidando Y recuerden Suscribirse En el canal Más que el año 2000 Y su junior Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video Síganos sintonizando Muchas gracias No nos fallen No fallen